Con el proyecto Un Selfie para la Historia, la Universidad de Salamanca persigue la participación pública en la conmemoración del octavo centenario. La propuesta pasa por presentar una imagen, que puede ser individual o colectiva. Cualquier miembro de la comunidad universitaria o cualquier ciudadano puede participar. Los 10.000 selfies más populares formarán parte de un gran mural conmemorativo, que será inaugurado coincidiendo con el comienzo del próximo curso académico. Se trata de una iniciativa que pretende además dejar documentos, un documento gráfico para la historia de este octavo centenario. Hemos pensado después de barajar distintas posibilidades, naturalmente habrá y hay más actividades participativas, no es la única, que esta, la de un selfie para la historia, permite a personas que quieran participar directamente, aunque no tengan que hacer un esfuerzo directo con actividades complicadas, sino que sea sencillo de desarrollar, de participar, estar presentes en el octavo centenario. Esta convocatoria está dirigida a la comunidad universitaria, presente y pasada, pero también está abierta a todos los ciudadanos que vivan o hayan vivido en Béjar, Ávila, Zamora o Salamanca. Queremos que todos ustedes participen, que toda la comunidad universitaria participe, y también que nuestros alumni participen en el gran encuentro que se producirá en mayo de alumni. Estamos seguros de que muchos de esos alumni aprovecharán para dejar una especie de prueba de su presencia en Salamanca y pretenderán subir esa visión sobre la Salamanca universitaria. Pretendemos, sugerimos a las personas que se vayan a hacer esta fotografía, que tomen como referencia algunos de los valores de la universidad, en fin, que se relacionen las fotografías con la universidad, pero bueno, cada uno podrá realizar el selfie que entienda oportuno y conveniente. El funcionamiento es muy sencillo, es subirlo a la plataforma, tienen hasta el 31 de mayo para subir el selfie, bien sea de forma individual o de forma colectiva, o mostrando algo que tengan interés de mostrar, que esté vinculado a la Universidad de Salamanca. Y luego, durante el mes de junio, se van a realizar una especie de votaciones, votaciones, no votación del amigo, sino que se va a obligar a votar a más de uno, para que no solo sea votación del amigo. La propuesta también tendrá premio. La organización entregará 800 euros a la fotografía más votada y a las imágenes que ocupen los lugares 1218 y 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!